¡Vamos, vamos, vamos, millonarios! ¡Vamos con la feo que ganamos! ¡Vamos, libres, que no podemos crecer! ¡Vamos, libres, que no podemos crecer! ¡Hace tiempo que yo, que me paren atrás en cualquier lugar! ¡Vamos, libres, que no podemos crecer! ¡Calaos mundo cambia, todos los negros, por cierto portómo! ¡Viva la historia después! ¡Va la historia, toda la pasión! ¡Vamos, vamos, vamos, millonarios! ¡Vamos con la feo que ganamos! ¡Vamos, libertes, un robo de fuego! ¡Vamos, libertes, un robo de paz! ¡Vamos, hambre, tiempo que yo, que me parezca en cualquier lugar!